Bueno, estamos con Fabricio Pedroso que renovó su vínculo con Atanta. Bueno Fabricio, una vez más decidiste quedarte en el club y continuar. ¿Qué se siente para vos desde lo personal? La verdad que muy muy feliz, es una ilusión que quiero mucho. Después de muchos años he entablado una linda relación con mucha gente, con muchos hinchas. Y la verdad que me siento muy identificado con estos colores, así que más que feliz, renovando los sueños, renovando la ilusión y vamos por otro gran año que estamos deseando. ¿Qué se siente en el plantel actual ser el futbolista que más presencias tiene con la camiseta de Atanta, desde lo personal y también a qué aspirás en este próximo año que se viene? Para mí es un orgullo, tantos partidos con esta camiseta, esa responsabilidad tan linda de llevar la camiseta a un club tan grande como este, que está creciendo y que bueno, todos deseamos seguir subiendo, seguir escalando y nada mejor que seguir sumando partidos para llevar a lo más alto de Atanta. Los números dicen que sos el jugador con más presencia y eso también te puede dar la potestad de ver el crecimiento del club, como has visto el crecimiento a nivel de infraestructura en todos los aspectos, aquí en el estadio, también en el predio y en los diferentes lugares que tiene la institución. Sí, la verdad que me tocó llegar hace varios años y ver el crecimiento desde esa fecha hasta acá es impresionante, desde el predio, desde el estadio y con un ascenso.